Hola. Hola. Muy bien, muy bien. ¿Qué deseo? Hola, querés. Bien, muy bien. Vamos a ver. Felicitaciones. Vamos a hacer la tenienda la pista dura y nos invitamos. Les invitamos a recibir la batería de la missions armada. ¿Ves? Son dos creques. Son dos creques suии. ¡Gracias por ver el video!